Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BITS. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir un tema sobre los discos duros y sus aplicaciones. La empresa Wester Digital actualmente ha desarrollado colores para identificar cada uno de sus productos como sus aplicaciones. En este caso Wester Digital tiene cinco diferentes colores y cada uno de estos colores es para un tipo determinado de equipo. Bien, entonces cuando tenemos el color azul son diseñados especialmente para ordenadores de sobremesa todo en uno. Esto quiere decir que son para computadoras, para laptops o computadoras todo en uno, en los cuales no necesita estar prendidas las 24 horas, los 7 días de la semana. Este disco duro en Wester Digital tiene dos años de garantía y llega hasta una capacidad de 6 terabytes. El que tiene etiqueta verde es principalmente para almacenamiento secundario. Quiere decir que para backup, para almacenamiento secundario no es tan rápido como el azul o el negro, pero su costo es económico. Tiene dos años de garantía, viene con una capacidad de 6 terabytes. El negro, este se caracteriza por su gran velocidad, inclusive hay una versión de mucha más velocidad que se llama WD Velocicaptor, que llega hasta los 10.000 RPM. Quiere decir que principalmente está diseñado para personas que hacen diseño gráfico, para jugadores que están jugando en las computadoras. Para ese es el objetivo. Viene con 5 años de garantía y lo encontramos en el día de hoy hasta 6 terabytes en el mercado. La etiqueta roja es para servidores NAT, que es un NAT, es un servidor de almacenamiento que se puede conectar varias compañías, etc. Entonces, este también tiene la preculturidad, que sí me sirve para los 7 días de la semana, las 24 horas. También me sirve para videovigilancia. ¿Por qué? Porque tiene alto trabajo, 7 días, las 24 horas y una capacidad de 6 terabytes. Tenemos el púrpura, especialmente diseñado para entornos de videovigilancia. Este tiene la facultad que puede soportar hasta 32 cámaras de videovigilancia simultáneamente y funciona como el rojo, que funciona las 24 horas, los 7 días a la semana. Y el Western Digital da 3 años de garantía y viene con una capacidad de 6 terabytes. Entonces, hacemos un pequeño resumen. El azul es uso diario, laptops PC. El verde es para capacidad, almacenamiento secundario. El negro para la velocidad, que le llaman rendimiento. El rojo NAT para servidores de respaldo, servidores. Y biovigilancia, que viene a ser el color púrpura. Recuerden que nosotros instalamos y vendemos y asesoramos circuitos cerrados de televisión. Gracias por la atención prestada.